Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el santo evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago Genezaret, y la gente se agolpeaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros, estaban llenos de asombro, al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del padre Ernesto María Caro, sobre el santo evangelio del día de hoy, en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Hoy, Pedro, un experimentado pescador, se pone a escuchar lo que para un hombre de su experiencia, resultaría una ilógica petición, la cual proviene de un carpintero. La escritura nos dice que Jesús había predicado a los que se reunieron en torno a la barca. Seguramente que lo que escuchó Pedro, de labios de Jesús, lo animó a intentar una acción fuera de toda lógica, dentro de su oficio. El resultado, una gran pesca. Pedro, entonces, a pesar de ser un hombre experimentado, reconoce que la palabra de Jesús no es como la de cualquier hombre. Debemos escuchar más seguido y con mucha atención la palabra de Jesús, y reconocer que esa palabra es la palabra de Dios, que tiene poder para cambiarnos totalmente. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.